Unas 700 personas han salido a la calle desafiando al frío en Boston, Estados Unidos. En ropa interior o bañadores ya han participado en una carrera benéfica. Eso sí, a casi ninguno le faltaba su gorro de Papá Noel. A mitad de trayecto han luchado contra las bajas temperaturas haciendo ejercicio. La competición era por una buena causa. El dinero recaudado se invertirá en fomentar los deportes entre los estudiantes de secundaria de la ciudad. ¡Gracias por ver el video!